Después de una baja voluntaria, ¿cuánto tengo que trabajar para poder cobrar el paro? Esta es una pregunta que me soláis hacer y para responderlo de la mejor forma posible nos vamos a ir a la web del SEPE, que ya estáis viendo aquí en pantalla. Lo que nos dice el SEPE por aquí es que si tras una baja voluntaria en los siguientes tres meses no superamos el periodo de prueba, no tendremos derecho a cobrar la prestación por desempleo. En cambio, esta misma situación, es decir, baja voluntaria, empezamos en otra empresa y terminamos porque no superamos nosotros el periodo de prueba, ha transcurrido más de tres meses desde la baja voluntaria, pues en ese caso sí que podríamos solicitar la prestación por desempleo. Pero dicho esto, te quiero dar un consejo de tú a tú, porque sé que muchas veces este pensamiento o hacer esta acción muchas veces se nos puede ocurrir. Imaginaros que terminamos en una empresa que llevamos mucho tiempo de forma voluntaria y claro, queremos cobrar el paro y hablamos con algún coleguilla que tiene una empresa y le decimos que nos dé de alta unos cuantos de días para así yo poder cobrar el paro. Pues si lo estáis pensando o lo habéis pensado, tener muchísimo cuidado con hacer esto, porque sobre todo cuando llevo mucho tiempo en una empresa, me voy de forma voluntaria y después me dan de alta poco tiempo, normalmente esos casos el SEPE lo investiga y la sanción que nos pueden aplicar tanto a nosotros como a nuestro amigo conocido que nos da de alta puede ser bastante alta. Así que si alguna vez lo pensáis, yo diría que mejor os lo quitéis de la cabeza.